Al final de este video, te mostramos las presuntas pruebas que nos compartió Marco Beltrán, en las que supuestamente muestra las a***** que vivió por parte de Melisa Jurado. ¿Marco Beltrán? ¿Le pusieron un 4? No todo es lo que parece. Hablamos en exclusiva con Marco Beltrán, peleador mexicano y ex participante de Hexatlón, y nos compartió su verdad. Y es que si no lo sabías, fue acusado de ejercer presunta a***** psicológica y física por su ex, Melisa Jurado, mejor conocida como la princesa Saiyajin. Ante esto, Marco dio a conocer que en realidad él es una víctima de Melisa. ¿What? Nos compartió lo que serían pruebas de lesiones y agresiones que habría vivido, y hasta nos dio el nombre de otras supuestas víctimas. Las declaraciones andan on fire. Conoce todos los detalles en el nuevo número de tu revista TV Notas. Corre por ella en su versión impresa o digital. No, es que deja de tocarme, deja de tocarme. No, porque me robes, güey, mira, ve. Porque quiero mis cosas que me estás robando. Ve esto, no, quiero mi cámara, güey, mi cadena, güey. Quiero mis cosas que me estás robando. Dame mis co... ¿Por qué me tiras con el cuchillo, güey? 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 Por qué, por qué me pegas Por qué, por qué si estoy acostado Aquí vienes y me pegas, por qué Eso es agresión, güey, por qué me pegas tú Ve, ve mi pierna Cómale No haces nada, güey, de lo que dices Solo quemar a los vatos, güey Es lo que haces, solo quemas a los vatos, güey Lo único que se hace es quemar Vatos, agarrar seguidores Y es todo, porque ahí Vendes tus paquetes sexuales De ahí vendes tu OnlyFans De ahí vendes tu Toda esa mierda, güey, qué haces, güey, para ganar dinero Tú y tu hermana, güey Esa es la forma, empinando vatos Empinando vatos Agarrando fama Ese es tu negocio, güey Y dándoles unos vergasos A los vatos, güey, y argumentando Que te pegan Agarró Empezó a pegar Estamos en su casa Por el puro puño Cerrado Así me agarró Me empezó a pegar Ahí, estoy aquí con Magno No, 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 no Vente Todo asustado Porque por culpa de Magno Como agarró Eh Arena de los gatos Donde hacen el baño Metió la trompa ahí Me corrió de su casa Que mi perro era una mierda Que era un pinche cochino Porque hizo eso Eh Juntazos Empezó a Empezó a Juntazos